Se dice que la vida es un tomar de decisiones Y decidí tomar la decisión De ya no amarte, de no buscarte Y de una vez por todas decir no son adiós No te cambio por alguien aunque sobre las opciones Más bien estoy tratando de entender Que antes de amarte tengo que amarme No creas que es algo nuevo Ya lo pensé muy bien El amor debe mostrarse No nomás con las palabras El que juega al que lo extraña Pronto deja de hacer falta Nadie siente impensable corazón Entiéndelo Jugaste a lo importante Y al final no te salió No estoy para rogarte Si te quise bastante Pero eso se acabó Nadie es indefensable Y lo tienes que entender Yo seguiré sonriendo Aunque no te vuelva a ver Adiós y buena suerte Fue un gusto conocerte No hay nada más que hacer Si me voy de su lado Lo hago por esa luz Nadie es indispensable Lo tengo más que claro Y me lo enseñaste tú Nadie es indefensable Corazón No entiéndelo No entiéndelo Jugaste a lo importante Y al final no te salió No estoy para rogarte Si te quise bastante Pero eso se acabó Nadie es indispensable Y lo tienes que entender Yo seguiré sonriendo Aunque no te vuelva a ver Adiós y buena suerte Fue un gusto conocerte No hay nada más que hacer Si me voy de su lado Lo hago por esa luz Nadie es indispensable Lo tengo más que claro Y me lo enseñaste tú No hay nada más que hacer